Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Nosotros subiendo escaleras, pero ya las últimas. Pero nos sentimos súper afortunados, porque de verdad que estamos viviendo una experiencia súper bonita desde que empezó este tour, que estamos haciendo con ExpoTour, que fue hace tres días. O sea, el camino ha sido realmente muy bonito, ha sido un poquito difícil, eso te iba a decir, pero llegar a este sitio tan mágico, que te sientes en medio de la nada, es guau. Por cierto, y hemos llegado, uy, que no es que estamos aquí dando con el sol, hemos llegado el grupo completo, todos, todos. Y yo entiendo que si alguien, yo qué sé, tiene dificultades de movilidad o va a tener complicado. Ha venido gente con lesiones, hay una chica que se ha hecho daño en la rodilla, pero aún así ha llegado. Las dos mujeres mexicanas, que son un poco más mayores que los demás, también han llegado, todos hemos llegado perfectamente, así que el que no quiera venir, bueno, y niños hay un montón, el que no quiera venir es porque no le da la gana, pero vamos, pero todo para dónde estamos. Cuando llegamos a la ciudad perdida, una vez después de subir los 1200 escalones, se llega a lo que es la ciudad perdida y ahora lo que estamos haciendo es un recorrido por la propia ciudad, que aquí subimos todavía más escalera. De hecho, vamos a enseñar aquí atrás, mira, ahí se ve todo esto como sube para allá arriba, ¿vale? Voy a enseñar así un poquito, que es subir, 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 ahora seguiremos, pero hemos hecho una parada aquí para enseñaros este punto concreto, porque es el punto que yo creo que quien haya escuchado hablar de ciudad perdida es lo que conoce, la imagen que ha visto, ¿no? Si habéis dicho foto es esto, estos círculos que se ven, que ahora os vamos a enseñar, era donde vivía la familia, entre 8 y 10 personas, y aquí mismo se enterraban y todo. Bueno, vamos a enseñarlo, ¿no? Porque es la foto con la boca abierta. Vamos por aquí, hay unos chicos, uy, perdón. Bueno, estamos todos preparados, ¿no? Porque va a ser simplemente girarnos y es que es increíble el sitio. Bueno, vamos, 3, 2, 1. ¡Chau, chau! Ay, qué sitio tan bonito estamos. Hemos subido por ahí, estamos pasando ahora todos los circulitos, aquí tenemos un montón de compañeros también, que están también subiendo todavía más arriba, y nosotros también seguiremos subiendo porque hemos entrado por ahí, pero vamos a salir por otro sitio. Sí, es que, y te quedas sin palabras, ¿eh? Es que... ¿Y sabes qué pasa? Que yo estoy haciendo muchísimas fotos y digo, es que en realidad no es tan bonito como lo que yo estoy viendo. Es que es verdad, no sé si por el sol, por, no sé, por lo que es. Hombre, tampoco estamos trayendo aquí una cámara de 50 millones de euros para hacer las fotos, que sería quizá mejor, pero aún así, da igual las fotos que saquemos, la justicia que hacen a la realidad es mínima, es mínima, es increíble. Este sitio lo cierran en septiembre para, ¿cómo han dicho? Para... Sí, para sus... Purificarlo. Sí, hacen como ritos religiosos también los propios Tayronas que viven aquí. Bueno, las distintas comunidades de los Tayronas originales, ¿no? Que siguen viviendo en la zona, y aparte también, bueno, pues que de forma natural, todos los recorridos naturales necesitan un descanso, ¿no? El Parque Nacional Tayrona también cierra, otros parques nacionales en toda la central América también. Así que vení cuando queráis, menos en septiembre. Exactamente, porque no vais a poder entrar. Y merece mucho la pena, eso sí, venir concienciado con que es hacer bastante ejercicio, subir muchas escaleras, pero vamos, si yo puedo hacerlo, vosotros también. Yo no soy deportista y lo he hecho. Con agua y antimosquitos se hace todo. Y nada, que vamos a cortar esto ya, que yo quiero seguir disfrutando de este sitio porque es, de verdad, increíble. ¡Agur! Y que viva lo gratis.